¿Me retiro? Sí, gracias. Ay, Mati, no me has comido nada. No, porque no tengo hambre. Y sí, pero no has desayunado, casi ni merendaste. Pero ya se exageraba, por Dios. No, pero no se exageraba, estás comiendo muy poquito, doctor. Desde que se fue la señora, me estás comiendo muy poquito. Bueno, pero si me agarra hambre, voy y pico de la heladera. Dejá de ser tan metida. ¿Podés contestar bien? Se está preocupando por vos. Bueno, pero yo no necesito a nadie que se preocupe por mí. ¿A dónde vas? Mati, vení, sentate acá, por favor. ¿Querés postre? ¡No! Te pido disculpas, está muy sensible. Pero no se preocupe, doctor. No se preocupe. Gracias, estaba muy rico. No se preocupe. No, no voy a ir. Y ya te expliqué por qué. Bueno, aunque me lo expliques, si me lo expliques, a mí no me cierra. A ver, Mati, con mamá estamos distanciados. No quiere decir que ya estemos separados. Ah, ¿qué? ¿Pero están o no están? No entiendo. Estamos tomándonos un tiempo el uno del otro. Sí, sí. Y yo me quedo en el medio como siempre. Porque a nadie le importa lo que necesito yo, loco. Entiendan que no soy una mascota. Esto no es con vos. Es con mamá. No sé cómo explicártelo. ¿Quiere algo más, doctor? No, no, gracias, Francisca. Mati, ¿postres hay helado? No, no quiero nada. No quiero nada, no. No, gracias, Francisca. No, no quiero nada, Francisca, porque me llené hasta acá de escuchar a mi papá. ¿Sí? Gracias. Francisca, ¿estás bien ahí? Muy bien, gracias. No, así, así no. Así no vamos a poder hablar bien. Yo creo que fui claro. Mamá necesitaba un tiempo para estar sola, para pensar. Bueno, y pensó. Pensó y quiere vernos, quiere pasar el fin de semana con nosotros, con vos, papá. Lo que te quiero decir es que yo respeté la decisión de mamá. Ahora necesito que respeten mi decisión. Bueno, perfecto. Me quedó clarísimo. No, no, quédate acá que estamos hablando. Tranqui, tranqui. ¿Y qué tal con el pastor, Lolita? ¿Pudiste hablar algo con él? Bueno, en realidad poco, poco. ¿Saben quién habló un montón? Y es raro porque no cree. Chacho. Ay, no me digas, mira. Para encharla hablando y hablando así, mira. ¿Y le dijo algo del templo? ¿Te dijo a ti algo del templo? Chicas, es que es una vergüenza que no se había terminado todavía. Bueno, es que de eso está encargado Rogelio, pero en este momento no puede, ¿no? A ti no te dijo nada vivir. ¿De qué? Del templo. O de las obras, de cómo se está avanzando eso. A mí me parece que está desconcentrado ahora, no se va a ocupar de eso. No. Bueno, pero quizás le podemos decir algo al padre Lorenzo, ¿no? Sí. ¿Para qué él hable con esta gente que ayudó cuando hicimos lo del depósito? Sí, eso es buena idea. Cate, tranquila, yo voy a hablar con él. Gracias, Lolita. Y tenemos que activar algo, chicas. Nosotras también podemos llevar cosas, ¿no? Sí. ¿Y a vos, Negrita, qué te pasa? Están calladitas. Estoy más pensativa. Bueno, ¿qué querés contar? ¿En qué pensar? Es que anoche no pude dormir nada pensando en el doctor. Lo que pasa es que no me escribió nada y yo estoy montando guardia acá y él está en línea y no me está escribiendo, ¿entendés? Entonces es raro. Pero escribile vos, Negra, ¿qué estás esperando? No, no, no. Pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿No sabes por qué? Porque la otra vez hablé con él y me dijo que estaba operando en el quirófano y estaba en su casa, así que... Ay, vos qué sabés dónde está, qué sabés. Sí, yo voy. Sí, yo también. Besos. 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 Claro. Sí, pero me mintió porque Manuel le dijo, ¿entendés? El Manuel estaba justo en la casa del doctor y después yo le pregunté y me dijo, acá está el doctor y entonces ahí yo me dijo... Qué raro, porque el doctor mintiendo, como yo no sé, no me lo imaginaba. Viste, mentiroso al final, ¿entendés? Y encima no me escribe. Bueno, es una cosa, escribile vos, no lo tenés que decidir, ahora pensalo, pensá qué le vas a poner. Tené cuidado, yo voy a ver al padre Lorenzo y cualquier cosa me avisás. ¿Qué es con el padre Lorenzo? Ojo, con las tentaciones, los pecados. Ojo, ojo, ojo. Ojo por lo que ponés, porque debes no escribirle y pasar a ponerle cualquier guasada, ¿eh? Sí, perdón. ¿Cómo andás, don negrita? Bien. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Te noto la carita un poco tristona, ¿eh? No, no, vos anda tranquila, yo me voy a quedar a limpiar todo, ¿sí? No, hace años que no estoy tranquila. Yo estoy atenta. Sí, no, pero no está todo bien, yo cualquier cosa te voy a avisar, ¿sí? Sí, mira, ya estoy grande, pero te capto, ¿eh? Y mi radar me dice que no está todo bien. Sí, está bien, sí. Yo después cualquier cosa te aviso, ¿sí? Anda tranquila. Bueno, legrita, cualquier cosa que necesites, vos sabés que podés contar conmigo, ¿eh? Pase. Me voy. Dale. Chao. Mi trapo, mi trapo. Sí, sí, tengo que limpiar. Hola, Rita. Hola, doctor Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, saliendo a trabajar. Ah, ¿puede hablar un ratito? ¿Está ocupado? Sí, sí, decime. Ay, doctor, ¿qué es lo que le pasa conmigo? Está demasiado distante, está muy frío. ¿Qué es? Está enojado conmigo. ¿Qué pasa? Mirá, si querés hablar, yo prefiero que lo hagamos personalmente. Sí, sí, sí. Está bien, vamos a hablar. ¿Podés venir esta tarde a casa? Sí, 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 puedo. Bueno, me voy. Bueno, apenas termino de trabajar, te mando un mensajito y nos vemos acá. Bueno, doctor, nos vemos. Hasta luego. Chao. Mati, Mati, espera, espera. No quiero que estés así. Yo no quiero hablar. No quiero que te vayas al colegio, sí. Vení acá y hablémoslo. Pero yo sé todo, papá. Vos no querés hablar con mamá, entonces lo que me pasa a mí no importa. A mí me importa, a mamá también le importa, por favor. ¿En serio? No parece. Te llevo al colegio y lo hablamos tranquilo. No entendés que no, me voy solo. Por favor, campeón. Chao. Ay. Llega en re mal momento, ¿no? No, no, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, yo bien. ¿Vos cómo estás? Yo, yo estoy bien. Ok, dos minutitos. Decime. Te quería avisar que ya hablé con la gente del ETEL, el Congreso de Marcha sobre Ruedas. La gente de eventos se está ocupando de todo. Buenísimo. Gracias. No, al contrario, el tema del catering lo termino de cerrar entre hoy y mañana, ¿sí? ¿Y te ocupás vos? Yo me ocupo de todo. ¿De eso también? Sí. Muchas gracias. Quédate tranquilo que este Congreso va a ser un éxito, te doy mi palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos al contrario. Hasta luego. Gracias.